En cada descripción de la Navidad podemos ver que el niño Jesús es el centro de todo. Los animales, los pastores, los tres reyes, todos están mirando al niño. Él es el centro de la situación. Y por supuesto, porque Cristo es el centro del universo y del mundo. Y en su encarnación, su ministerio y su muerte y resurrección, hemos recibido la promesa de la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Entonces, con los pastores estamos aquí en la escena pidiendo la bendición del niño Jesús sobre nuestra diócesis, nuestras parroquias, nuestras familias y nuestros hijos. Yo saludo a ustedes y quiero compartir mi oración y mi bendición en la Navidad para que ustedes puedan disfrutar una relación tan profunda con Cristo en su amor para ustedes y para todo el mundo. En este momento de gozo y esperanza y paz, yo simplemente digo, ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!